Yo siento si alguna vez te he ido Y no supe darme cuenta tiempo Mientras soportabas el silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú No me olvido que también existo Solo importas tú Pero si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento Lo importante Y me doy cuenta ahora Solo importas tú 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 Lo importante Solo importas tú Lo importante